¿Qué hubo les raza? Buenos días por la mañana, este, hoy les voy a, no les pude, no les he grabado video porque ando inocupado y se hace rápido bien, aquí se oscurece, ahorita estamos en diciembre ya aquí en Oregon a las 4 y media ya se oscurece, eso no hay mucha chance de grabar mucho, se me olvidó, pues se me olvidó la neta, se me olvidó, entonces, este, y andamos haciendo varios talecitos, nomás que no había chance de grabarles, ando ocupado con el compaseta, no había chance de grabarles, este, que tenga una buena feliz navidad, si no los vuelvo a ver otra vez, hasta después de navidad, entonces, primero les voy a hablar aquí rapidito del Jesús te llama antes que se me cuide el tiempo y para ver qué, qué repertorio traemos, entonces hoy es el día 20, y el día 20 así, dice así raza, dice cuando me uní a la raza, es el tema de hoy, dice cuando me uní a la raza, cuando me uní a la raza humana, naciendo en las condiciones más humildes, oculté mi gloria a todos, salvo unos, salvo unos pocos, ocasionalmente fluían de mí algunos destellos de esa gloria, especialmente cuando empecé a hacer milagros, hacia el final de mi vida fui vituperado, no sé qué es la traducción esa, y tentado hacer uso de más, este me gusta este mensaje, dice, hacia el final de mi vida fui vituperado, que quiere decir como tentado, en realidad porque yo lo leí en inglés en la mañana y la traducción se pierde mucho, dice fui tentado a hacer uso de más de mi impresionante poder, poder que el plan de mi padre me permitía, pude haber llamado a legiones de ángeles para que me rescataran, imagínate el grado de autocontrol que requiere un martir para no librarse de la muerte que le espera, todo esto fue necesario para hacer efectiva la relación conmigo que ahora gozas, déjate que, deja que tu vida se transforme en una canción de alabanza a mí al proclamar mi gloriosa presencia del mundo, o sea que, un mensajazo ahí compa, que, que, él podía llamar a, él podía hacer un llamado a todos sus, este, a una legión de ángeles para que no vinieran compa y cuando lo iban a crucificar en la, en la, en la cruz, pero, pero el señor dijo, pero Jesús dijo, bueno, tiene que pasar todos estos problemas para que, para que, pues lo podamos conocer, lo podamos conocer, so, ah, muchas cosas que les quisiera hablar en estos días, ando a, ah, vienen varios, vienen unos varios jalecitos ahí que, que tengo, vienen un, un, un caminito de papers, vienen varios jalecitos, este, ah, vienen dos cleanups de dos jales que vendí, ahí les voy a subir video de aquí, este lo voy a subir primero, este lo subí primero, y luego de ahí síganle porque va a haber más cosas, vamos, les voy a subir de todo lo que he grabado, las cositas que he hecho, o sea, van, no tienen una secuencia porque son cosas que he grabado y no las he subido, para que vean que si les he querido, si les he grabado, pero no las he subido, entonces, ah, este año viene, este año ya, ya, ya no más quedan, que como unos, nos quedan 20, nos quedan 30, 10 días más y se acaba el año, para mucha gente que, mucha gente que está batallando, y ya estoy grabando aquí el cuarto de mi esposa de maquillaje, este, aquí donde hace el, la, está la cámara, es donde hace las cejas y no sé qué, todo esto, entonces, este, pero como ya no es tarde, no hay luz, pues aquí grabé, entonces, lo que le quiero decir, mi amigazo, es que este año, ah, mucha gente me mandó muchos mensajes, mucha gente está batallando, la neta, mucha gente está batallando, se aventó el negocio sin saber, saber lo que es el negocio, pues no, no porque, no porque, no, simplemente porque quieren salir adelante y a veces no tienen los recursos, le voy a decir una cosa que no es un secreto a vos, le voy a decir una cosa que no es un secreto a vos, póngame atención, y antes de que, de que me alegue, no me alegue, porque yo sé que sí puede, que sí se lo van a pagar, este, pero si usted, este es su primer año que se aventó usted y miró como que este año, no más salió, salió usted igual, y salieron las cuentas, igual las ranas, y no usted hizo, no hizo billete, usted no hizo tiempo, mire, este negocio, genera dinero, entonces, todo lo que generamos extra en el verano, se guarda para el invierno, lo guardamos por el invierno, porque el invierno no tenemos jale aquí, normalmente se nos acaba y nos caen como ahorita esas dos limpiezas, nos caen jalecitos extra, pero no es como el verano de todos los días, entonces, ¿qué es lo que hago? yo como patrón, tengo que tener el, tengo que tener esa responsabilidad de ahorrar ese dinero y guardarlo, ¿para qué? para que en el verano, para que en el invierno, cuando los que se queden trabajando conmigo en el invierno, ellos tengan, ellos agarren mínimo sus 40 horas semanales, que se les pague, aunque vengan a limpiar aquí el chapo, vengan a limpiar la bodega y la, 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 ahí donde tenemos las herramientas, o hay que arreglar las trailers, hay que darles una engrasada a las máquinas, para que, o hay que ir a cortar yardas, aunque ahorita no es una inversión, no sacamos de lo que, de lo que se, de lo que se gana en la jardinería, no se gana tanto, nomás sale para pagar los gastos, pero está bien, con 7 meses, 8 meses del año, que colecte un billete, ya lo demás está bien, es 4, entonces, una forma de darles honor, un honor a los que nos ayudan, para generar dinero, guardárselos, y para mantenerlos ocupados en el invierno, para cuando venga la temporada, no empezar con empleados nuevos y todo, es una forma de generar dinero, ok, si a usted no le está pasando eso, si a usted le pasó en que usted llegó, ha de cuenta que, yo le digo porque tengo, tengo varios compas que me han hablado ahorita, que me dicen, oye loco, no tienes jale, porque ya de trabajo no hay jale, yo lo entiendo, y les voy a decir por qué, conmigo el jale no se acaba, no se acaba el jale, primeramente Dios, si no hay, voy y me peleo, y gracias a Dios, una persinadita, y voy y toco las puertas, y vendo jales, pero gracias a Dios, no hemos tenido la necesidad de hacer esos jales, entonces, el compaseta, viene y trabaja todo y a lo otro día, viene y trabaja sus 5 días de la semana, como todos los días, como todos los días, viene y hacemos las mismas yardas, y nos gana el tiempo, y hacemos menos yardas, y nos la llevamos más tranquilo, y vamos y apodamos, y le metemos más tiempo de lo que se paga en una yarda, pero las tenemos para cuando en el spring, que es en marzo o abril, lleguen los jales, entonces, que es lo que hago yo, ya no tengo que preocuparme por las propiedades, porque el compaseta las va a mantener, porque ya apodamos todo lo que tenía que apodar, ya hicimos todo, o sea, le hago como una inversión a las cuentas esas, las apodo, las fertilizo, como ahí van a ver en los videos, las apodo, las fertilizo, les limpio los techos también, les cobro por limpiar los techos también, en un ratito los limpio, los soplo, y les limpio las canaletas, y les echo lo que quieran, y también les cobro, claro, les cobro todo eso, entonces, todos esos poquitos gastos me genera ya, 125 aquí, 175, 250, depende que ganas el techo, ya un clean up de 500, de 1000, de 700, ya todo eso se junta, y se junta en una feria, entiende, entonces, ya todo lo que usted gana, en el mantenimiento, la llena le alcanza, para pagar los empleados, y pagar todos los gastos, la seguridad de los trabajadores, todos esos gastos, y esto lo voy a llevar a un, lo llevo a un, a un, lo llevo a un punto, para que entienda, porque le estoy diciendo otra cosa, entonces, todo eso se hace, entonces, si usted, como le diré, en este, eso simplemente es una inversión, pase con los empleados, y usted le digo, si usted está trabajando ahorita, para una persona, y usted piensa que usted le está haciendo el cheque, como siempre le digo, usted piensa que usted le está haciendo el cheque a todo el mundo, y que usted es más, que usted es más chido que todos, que usted es más trucha, que gracias a usted, salgase de trabajar en la compañía esa, y demuéstreselo a usted, cálese usted solo, para que vea los gastos que hay, pero cálele, cálele, no sé, no, no es nada malo que usted se aviente solo, usted no le está haciendo el cheque a nadie, porque hay muchos gastos detrás de una compañía, entonces, es como si yo soy dueño de un hospital, yo compro un hospital, hago una inversión, pago 100, 200 millones de dólares, por comprar un hospital grandísimo, yo no puedo hacer todo, yo tengo que contratar un cirujano, tengo que contratar una enfermera, tengo que contratar uno, 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 uno de, 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 este, para limpiar los baños, necesito contratar a alguien que, para la cafetería, necesito un electricista, necesito que alguien, necesito, o sea, hay mucho gasto, ¿verdad? Entonces, si no llegan enfermos, yo tengo que pagar los gastos, tengo que pagar el cirujano, tengo que, porque lo tengo que tener ahí, ni moque, ya cirujano, vete para la casa, y llega uno de emergencia, que no, es, esto es, esto igual es un negocio, ¿entienden? Ok, eso es lo que le quiero tratar de decir, para toda esta raza que en este 2019, si quiere aventar el negocio de las yardas, y piensa usted como que usted le está haciendo el cheque a su patrón, no se haga una víctima, si usted siente que usted le está haciendo el cheque, nadie lo tiene ahí, con una pistola en la cabeza, nadie lo tiene a fuerza, suaviente si usted es solo, pero déjese de estar quejando, ok. Número dos, para los que se quieren aventar este 2019, esto 2019, y que dicen, ¿sabe qué? Yo aprendí, aprendí a trabajar con mi patrón, y yo voy a salir de ahí, y me quiero empezar mi propio negocio, muy bien, le voy a decir una cosa, si usted, yo no sé en qué parte de Estados Unidos se encuentra, y eso no importa, esto lo voy a decir por tiempo, y este no es un secreto a veces, pero escuche bien lo que le voy a decir, escuche muy bien lo que le voy a decir, ¿Cómo va a estimar usted los trabajos? Para asegurarse usted que llegó el invierno, y usted te va a traer billete en la bolsa, y usted puede darse el lujo de, compa Z, vámonos a echar un desayuno, hoy se hace poquito, compa Z, vamos a ver un estimado, vamos a ver un jale, ahorita en este tiempo del invierno es cuando usted le deja saber a sus empleados que usted está agradecido con ellos, y usted tiene honor por ellos, les da el honor, les dice, muchas gracias muchachos, lo lleva usted a desayunar, va usted a poda, pasa el tiempo, no ande usted, para que usted no le pase, vámonos güey, apónchale, porque se me están haciendo un montón de horas, no tengo para pagarte, no, 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 no comete ese error, no comete ese error, si su negocio no está produciendo siete a ocho meses, buena producción del año, algo anda mal, o mejor, cierre el negocio, cierre las puertas, y no trabaje, porque si usted, trabajó este 2018, y usted llegó al final del año, y no tiene ni un peso, las móviles se le descompusieron, no tiene ni para comprar otro móvil, todo se le acabó, y usted no generó dinero, mejor, cierre las puertas amigo, y dedíquese a otra cosa, pero le digo, pero si usted quiere ayuda, escuche bien lo que voy a seguir diciendo, todos por ahí empezamos, pero usted, usted está aquí viendo este video, porque usted quiere hacer un cambio, usted ya está harto de que cada año llegue usted, y termina sin dinero, ya, entonces ahorita, yo tengo unos compañeros, están trabajando por una compañía, una compañía de un hispano aquí local, y están, les dan, les dan de cuatro a cinco horas, porque no tienen más, les dan cuatro a cinco horas, cuatro a cinco horas, y estos son gallazos buenos, que saben hacer productos, que saben hacer construcción, que saben hacer sprinkles, son buenos gallazos, yo no me los puedo traer a todos, porque les voy, porque no les, no, no es mi meta, ahí, usted va a ver los cambios del 2019, y por esa razón, no, me he despegado un poco, de esto, porque igual como Moisés, cuando Dios le puso una, una cosa nueva, algo nuevo, se fue al desierto, así igual yo, me fui a la montaña, fue al desierto, me fui a darle oración al señor, porque tengo un plan grande, que por mis propias fuerzas, no puede pasar, tiene que ser un milagrazo del jefe, el señor, el señor, el rey de reyes, porque yo, no tengo lo suficiente capital, para hacer esa inversión, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir yo, y se está moviendo a traer la cámara, que ole, ah, lo que le quiero decir yo, eso es lo que les quiero decir, que yo me tuve que ir a la montaña, entonces usted también se va a ir a la, usted se tiene que ir a la montaña, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a hacer este 2019? Ahí le va, no es un secreto a voces, usted va a estimar los jales, usted más o menos va a tantear cuántos jales, mucha gente me dice, no, vato, yo cobro el material, y cobro el material, y cobro el material, y lo cobro, si cobro, si compro material por 200 dólares, yo cobro los 400 dólares el jale, 200 el material, 200 el jale, no funciona así, no funciona así, porque a veces puede usted comprar, puede ser, va a ser una zanja, y va a ser unas zanjas larguísimas y grandes, y va a conectar una pipa de 20 dólares, ¿a poco va a cobrar 40 dólares? No, no, esto no funciona, esto es una, es un estimado a ciegas, le voy a decir cómo funciona y cómo estiman todas las compañías, igual si yo voy al dentista, el dentista me, cuando me cobra el, me, 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 me van a hacer una operación o algo, o una limpieza o algo, ellos saben qué tanto tiempo van a, cuánto tiempo van a durar, por ejemplo, si van a durar una hora, ellos saben que la hora, no sé, una hora de un dentista de costar como unos, algunos 350 dólares, pienso yo, no sé, igual un mecánico, un mecánico tantea y dice, ok, para cambiar un alternador, voy a durar dos, tres horas, lo multiplica por 75, 85 dólares a la hora, lo que sea, y es lo que le cobra, y luego las partes, y le pone un 25% de total a las partes, esto es una ética, hasta cuando uno saca su licencia, ahí vienen las éticas, una ética de negocio, entonces, le voy a decir una cosa, si usted, quiere este año empezar este 2019, y usted empecé este 2018, no le fue bien, mire, a lo mejor algo, algo, esto le puede ayudar, si usted está en el estado de que se encuentra en Estados Unidos, su mínimo, 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 por hora que debe estar cobrando usted por persona, son 45 dólares, mínimo, eso es lo mínimo, si usted no anda cobrando 45 dólares, póngase, póngase a hacer otros cambios, póngase a hacer otras cosas, le digo, si usted está cobrando ahorita, conocí una persona, aquí una persona, acabo de conocer, que está cobrando por persona, 20 dólares por persona, 20, fíjese lo que estoy diciendo, está cobrando 20 dólares por persona, por llevar al trabajo, entonces, si usted está cobrando 20 dólares por empleado, ahorita usted no le va a quedar dinero, y le voy a explicar el por qué, si usted le dan 20 dólares por una persona, le paga, usted cobra 20 dólares por llevar a una persona, y vamos a decir que a esa persona usted le paga 13 dólares la hora, le sobran 7 dólares, le sobran 7 dólares por hora, ok, de esos 7 dólares que le cobran a usted, o cuando usted pagó esos 13 dólares, esos 13 dólares, después de que pagó usted impuestos, aseguranzas y todo eso, eso le queda como en 18 dólares, ese empleado, 18, cuando usted paga los, o sea, lo que le digo es que si a una persona le pagan a 20 dólares, usted le paga a 13, usted va a quedar negativo, usted va a quedar negativo al final del año, y va a quedar endeudado, y con un montón de deuda, entonces, ya no me voy a meter eso, porque esa va a ser plática de otro día, pero si usted quiere empezar este 2019, y dejar secar la greña, y usted quiere aprender, escuche bien lo que le estoy diciendo, y le estoy diciendo porque le quiero echar la mano, para que usted no batalle, para cuando llegue el invierno, usted se vaya al Dennis, eche unos desayunitos, y usted siga así, y tenga a los empleados contentos, y usted su negocio esté generando dinero, claro, cuando llega el verano, hay que generar dinero, hay que generar dinero, y hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar, ¿me entiende? Entonces, le voy a decir una cosa, y otra vez le voy a platicar, le voy a platicar rapidito de una persona que me acaba de hablar, y me pido trabajo, y le dije, me parece muy bien, pero te voy a explicar una cosa, le digo, entonces, le repito lo que vamos, usted tiene que cobrar por hora, mínimo 45, no importa lo que usted anda haciendo, esto no es construcción, esto no es construcción de esprinco, es usted, se cobra más, puede cobrar de 45 hasta 75 dólares por hora, depende que es lo que va a ser, pero le voy a decir una cosa, también no puede ir por una hora y cobrar 45, a lo mejor una hora la cobra en 125 dólares, porque es una sola hora, recuerde, el tiempo la manejada, todo eso lo tiene que cobrar, usted cuando venda un trabajo, cobre usted desde que salió, desde que los muchachos poncharon, desde que, permita, se cayó el teléfono, ahorita que le pegué, entonces, ahorita, cuando usted venda un trabajo, si usted, y llegan los muchachos, a las 7 de la mañana, y ponchan a las 7 de la mañana, usted venda, desde que llegaron a su casa, y poncharon a las 7 de la mañana, hasta que ellos regresaron para atrás, se fueron a las 7 de la mañana, y regresaron ellos a las 5 de la tarde, y son 10 horas, usted cobre el trabajo 10 horas, usted no cobre nomás, 8 horas que andan allá, y las otras dos, que no va a pasarle, usted tiene que pagar los trabajos, o usted quiere hacerle como la demás raza, que le dice, eh, no, no, ponchale, y aquí no vale tiempo, y que ponchale cuando llegues allá, y que ponchale para acá, no, mientras, usted tiene que cobrar ese tiempo, usted tiene que buscar, y no le tiene que decir al cliente, usted tiene que buscar la forma de cómo generar ese dinero, y esa, esa será, ese es otro video que les quiero explicar, usted sabe en realidad cuántos, cuánto cuesta la hora para correr su negocio, mucha gente no sabe, usted sabe cuánto en realidad cuesta cada hora, para correr su negocio, yo sé, yo sé cuánto cuesta mi negocio cada hora, cada hora, que yo trabo, yo sé cuánto vale mi negocio, ¿por qué? porque yo sé cuánto pago de teléfono, yo sé cuántas horas, cuánto pago los celulares, cuánto pago de las trocas, las aseguranzas, cuánto pago de la gasolina, del diésel, cuánto pago de las rentas, de los impuestos, cuánto pago de la seguranza de los trabajadores, cuánto pago de esto, cuánto pago, yo sé todo lo que pago, yo sé todo lo que pago, la comida, el lonche, las oditas, todo sé lo que, y sé cuánto más o menos vale, entonces hago alguna calculación, y sé cuánto vale mi hora, entonces, ¿qué quiere decir? un ejemplo, si mi hora está corriendo, un ejemplo, si yo llevo dos empleados, o tres empleados a trabajar a un jale, y yo sé que le estoy pagando a ellos cada, con lo que le pague a ellos, con lo que me pago yo, con lo que paga mi negocio, un ejemplo, vamos a decir un ejemplo, que mi hora esté costando 100 dólares mi hora, un ejemplo, con tres empleados, que mi hora de gastos son 100 dólares, con sueldo, con todo, entonces, si usted no está generando otros 100 dólares extras, entonces, ¿para qué quiere el negocio? no sirve, si usted no está generando 80, usted está poniendo 20 dólares negativo, cada mes, cada hora, cada hora, usted tiene que saber cuánto en realidad su negocio vale cada hora, entonces, eso será plática de otro día, por eso es que no les he grabado muchas cosas, pero entonces, le quiero decir una cosa, vamos a repito, para no salirnos tanto del tema, si usted va a empezar un negocio ahorita, su negocio, usted va a cobrar 45 dólares la hora mínimo, no importa en el lugar que se encuentre mínimo, y ya sé que me van a comentar, pero es que mi fran aquí no lo pagan, es que no, 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 entonces, o se prende, o mira más videos de motivación, donde lo enseñan a hacer ventas, no tiene que ver mis videos, puede ver, hay muchos hispanos que se van a vender, puede mejor, o se prepara y mira videos, en el cual lo suelten a hablar, o se enseña usted, o si no sabe inglés, o en este invierno, que no hay mucho jale, se pone a ver videos, deja de ver la televisión, no lo va a aprender nada, y ponga a verse videos de audio, póngase los audífonos y escúchelos, todo el día, 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 escúchelo, escúchelo, si usted ve, yo siempre traigo los audífonos aquí, ya me estoy hasta quedando sordo de tantos hilos, de estar los audífonos aquí, y oigo las cosas, oigo cosas que a mí, que sé que me van a ayudar en el, en el, en la vida larga, en el largo del camino, entonces, usted tiene que hacer lo mismo, tiene que aprender inglés, es que mi fran, yo no sé hablar, ok, entonces se va a tener que empezar a desenvolver, o a ver videos, a tener perdón, ok, es que no sé mi fran, es que, digo, a no tener temor o algo, no es que mi fran, es que mi fran, mi, 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 no sé textear en inglés, ok, pues entonces se pone a practicar o algo, pero usted tiene que hacer cambios, ¿por qué? porque usted no puede, usted ya no puede, usted ya no puede arriesgar, claro, usted ya no puede, ¿cómo le diré? otro año que pase, otro 2018 que ya pase, y usted no quedó, y se quedó el invierno, y usted quedó sin dinero, no, 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 eso no está bien, eso no está bien, una cosa es ganar dinero de su negocio, y otra cosa es ganar dinero de sus empleados, eso, ganar dinero de sus empleados, es algo muy malo, lo del agua al agua, y a cada quien lo que le toque, si usted le tiene que pagar a su empleado, le tiene que pagar lo que le corresponde, y usted genere dinero de su negocio, mucha gente dice, me fue bien este año, sí, ¿por qué? porque le estabas, le estabas metiendo la uña a la raza, y le estabas cobrando más, estabas cobrando bien, 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 estabas cobrando bien, y a la raza le estabas dando una migaja, eso no está bien, usted no, entonces su negocio no está dando dinero, lo que está dando dinero, lo que está dando dinero, es de esa persona, porque mañana o pasado, si esa persona se va, y usted no la puede, no la puede, no la puede usted reemplazar con otra persona, quiere decir que su negocio no puede contratar a otra persona, so tenga cuidado con eso, no haga dinero de sus empleados, haga dinero de su negocio, ¿entiende? haga dinero de sus negocios, como le digo, si usted tiene un hospital, que su dinero genere dinero para pagarle a un cirujano, el mejor cirujano del mundo, ¿verdad? Entonces, hace rato me aluna persona, le digo el otro día a una persona, y me dijo, oye, ¿cuánto pagas la hora? Le digo, ¿cuánto quieres ganar? Dice, ¿cómo, cómo, cómo, cuánto quieres ganar? Sí, le digo, ¿cuánto quieres ganar? Dice, no, pues a mí me gustaría, me gustaría ganar, no sé tanto, me dio un número, ¿verdad? Y no le voy a decir números para no decir cuánto pago, y que yo soy el que paga más, y no, 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 aquí no estoy en la honra ni gloria para mí, la honra y la gloria sea para el Señor, no sé ningún para levantarme o alevestarme yo solo, no, no, nomás le estoy diciendo, mira, le digo, me dice, oh, es que en el de trabajo me pagan a tanto, oh, le digo, ok, yo no le digo, no, pues ahí no te paga nada, yo te pago más, no, no, le digo, no, yo no sé, no, le digo, pues yo no sé qué es lo que hacías allá, le digo, ¿tú quieres ganar eso? Sí, dice, ¿quieres que me puedas pagar eso? Le digo, te puedo pagar hasta cinco dólares más la hora, más, cinco dólares más de lo que él te paga, por hora, dice, ¿pero por qué? No, le digo, es que yo no te los voy a pagar, le digo, yo no te los voy a dar de mi bolsa, tú los vas a generar, le digo, entonces, si tú generas más y quieres más, yo te doy más, pero tú los tienes que generar, ¿por qué los tienes? Porque este es un negocio, le digo, entonces, yo estoy, yo hago una inversión contigo, yo hago una, si acaba el jale, yo te mantengo ocupado, yo te voy a mantener juntando hojas, yo te voy a mantener, pero esa es una inversión que yo voy a hacer contigo, esa es mi responsabilidad, y para darte gracias y honor, yo te mantendré ocupado cuando no haya jale, es una forma de agradecimiento, le digo, pero, si tú le digo, un ejemplo, me pides, me pides, lo voy a poner en un número bajito, en un número bajito, para no se haga feo, si tú me pides 10 dólares, la hora, un ejemplo, que 10 dólares de jardinería, no son nada, compa, para un empleado, eso no, no, ya nadie los quiere, eso no, 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 eso ya fueron cosas de hace, de 1990, y esta persona tiene toda la sabiduría, hace muchas cosas, y esa persona pide 10 dólares, por ejemplo, entonces pide 10 dólares, se le pagan 10 dólares, pero si esa persona, usted le puede dar hasta 15, 12, 14, lo que, no sé cuánto, ¿me entiendes?, pero si usted le está pagando a una persona, esa persona no está generando, pues le digo yo a la persona esa, le digo, es que no es cuánto, no es cuánto te pueda pagar, es que cuánto puedes tú generar de dinero, ¿me entiendes?, cuánto es lo que tú puedes generar de dinero, eres una pieza, o sea, ojalá y no me salga el tema, lo que le quiero decir es, tenga cuidado con lo que paga este año, para cuando mañana ha pasado su negocio, necesite otra persona, usted sabe que, oh, puedo traer, mi hospital, lo vamos a ver como un hospital, mi hospital está creciendo, estoy, estoy, estoy uno de los mejores hospitales, tengo el mejor cirujano, necesito otro mejor cirujano, entonces, ¿qué quiere decir eso?, que usted siempre tiene alguien listo para entrar al equipo, entonces, genere y gane dinero de su negocio, no de sus empleados, ¿entiendes?, ojalá y si lo están entendiendo lo que estoy tratando de decir, o sea, que los empleados generen dinero para el negocio, para usted y para ellos y para todos, ¿verdad?, pero tampoco no ande usted, no ande como usted, tengo camaradas aquí que me dicen, no, aquí andamos con unas güiras que ni prenden, y aquí lo hacen unas troconas, le digo, es que yo no sé, le digo, porque eres un negocio, vato, le digo, yo no sé, si tú crees que tú puedas ser mejor, le digo, mejor salte y empieza tú solo por tu cuenta y tú puedas ser, le digo, yo no sé las necesidades de tu patrón, le digo, pero yo no sé, si vienes a trabajar aquí al equipo de los barbones, viejo, aquí simplemente es, yo aprecio tu trabajo, llega el invierno, yo te pago, no hay mucho jale, yo agradezco todo y te doy una inversión y yo te pago y todo eso, y tú, tú generas dinero, tienes que generar dinero, si no, ¿para qué agarro los trabajos?, yo le hablaré, y ahí me puede comentar usted en el video, me puede decir lo que usted, me puede regañar, lo que usted quiera, póngame ahí un saludo para toda la raza, que tengan una feliz navidad, ahí le dejo muchos, muchos más de los videos que grabé el día de hoy, de muchas cosas ahí, que no tienen, no tienen, pero no tienen una secuencia, pero ahí le voy a poner lo que he grabado, ok, le digo una cosa, entonces, rapidito, 45 dólares mínimo, mínimo por hora, por hora, y después mínimo, mínimo, mínimo por hora, por persona, si usted lleva una persona, 45, si usted lleva dos personas, son 90 dólares, si usted lleva tres personas, son 100, 120, 135 dólares, por hora, si van a trabajar, si van a trabajar 10 horas, son 1,350 dólares, de pura labor, más aparte, lo que gastó el material, y el material le pone arriba, un 25% de markup, que le dice al producto, entonces, de eso les hablaré más, ya llevo 22 minutos, ya el video se va a hacer muy largo, podrán mucho en subirse, por esa razón, mejor aquí le paramos, que tenga un buen fin de semana, o un buen, mañana no les voy a grabar, o no sé si les grabe, a ver qué es lo que me da, pero la razón, que no me han visto aquí, es porque este viejo barbón, se fue a la montaña, y le he estado pidiendo al señor, porque este 2019, queremos, batear machín compa, queremos tirarle muchas cosas, pero siempre y cuando, el señor dio un banderazo, y de ahí vienen muchas cosas, le haré, le haré decir que, le haré, le voy a decir que, cuando uno vaya, uno trae planes en esta vida compa, a un siguiente nivel compa, el chamuco se le atraviesa primero, el número, cuál es el, rapidito, cuál es el número de la suerte, el número 7, cuál es el número, el chamuco, el número 6, el chamuco siempre llega antes, siempre el chamuco, le va a llegar antes, ¿me entiendes?, rapidito, para los que saben la Biblia, cuando el señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir con un hijo, que era su hijo Isaac, ¿quién llegó primero?, Isaac o llegó el hijo, de la, de la egipcia, llegó el hijo de la egipcia, primero, el, el enemigo siempre llega primero, dice no, es que, es que, es que, es que tu planes no van a funcionar, deberías de hacer tú algo al respecto, y Dios le dice, no, no, tranquilito, yo tengo todo planeado, tú, relájate, siéntete y espérame, que yo llegaré, pero mucha gente, muchas veces nosotros, nos desesperamos, y queremos hacer las cosas antes, que Dios, y Dios tiene todo el tiempo, por esa razón no me ha visto, el viejo Barbón, fue, andaba en la montaña, ya regresó el viejo, bien bendecido, gracias a Dios, entonces, que Dios me lo bendiga, y le dejo un video, para que vea más cosas, y ojalá, y si tiene preguntas, pónganlo ahí, voy a leer los comentarios, los leo todos los comentarios, no le contesto a todos, pero los leo todos los comentarios, ahí los leo, y más o menos, hago una pregunta, y le hablaré del siguiente video, en más detalle, acerca de los 45 dólares por hora, y eso es mínimo, o sea, si usted me dice, no viejo Barbón, 45 dólares, ni alcanza, no alcanzan 45 dólares, la neta, es más lo que se debe cobrar, pero esto es para la raza, que tiene temor, y que no cree que se los van a pagar, si se los van a pagar, oiga, entonces, y que digo, es que mi Fran, es que no hablo inglés, es que mi Fran, es que ya me sé todas las historias, no se preocupe, quiere usted ayuda, póngase rodilla, pídele al señor, y dígale que le dé doble porción de sabiduría, dígale al señor, que le dé doble porción de sabiduría, para que usted pueda aprender inglés, para que usted pueda vender, para que usted pueda tratar a su esposa, para que usted pueda generar dinero, para su negocio, para que usted pueda ser un buen patrón, para que usted pueda encontrar buenos empleados, para que usted pueda encontrar buenos trabajos, para que usted pueda tener, lo que sea, pídale una doble porción de sabiduría, y ya que le pida al señor, se queda usted en silencio, calladito, se queda usted calladito y espera que el señor venga, no haga usted el error de decir, pues el señor no contesta, deje ir a meterme las manos yo, no espérese, él ya sabe que el chamuco llega primero, pero el señor llega de segunda vez, y recuerde que el señor, las cosas cuando él le regresa las da cien veces más, hay muchas cosas que le quisiera hablar mi amigo, que uff, me hacía falta ir a la montaña compa, me hacía falta ir a la montaña pero ya este viejo garbón anda bien cargado de pilas que Dios me lo bendiga, si no nos vemos mañana, ahí nos vemos el sábado, pero antes de la navidad nos vamos a ver, entonces ahí le dejo un video de más cosas, y disfrute, y saludos, saludos a todos los que no han visto por ahí, saludos a toda la raza, y raza no se me agüite, no se me agüite, ahí está, ahí vamos a estar, y este ahí vamos a estar, y vámonos Yo, hola raza, buenos días por la mañana ya tengo rata que no les subo el video vamos a poner el traje de rana compa porque se vino, se vino el agua compa vamos a poner el trajecillo de rana compa porque se vino, se vino, se vino, se vino el agua compa aquí andamos con el compa, el compa compa Z, chale compa está lloviendo, andamos con el compa Z con la perrona mire, por ahí le puse el curva pío, si se le ve o no por ahí se le puse ahí le mandamos poner el curva pío para que el compa Z no se la lleve al baile la chamarra, bueno raza vamos a empezar a soplar, ahorita vamos a ir a ver ahorita vamos a ir a ver ahorita vamos a ir a ver una, vamos a ir a ver un jale se está mojando la troca, vamos a ir a ver un jale un clean up, una casa de la marqueta y entonces para no tirar el compa Z bien agresivo con el compa Z pues él se encarga de mantener las propiedades todo el año entonces ahorita ando con el compa Z ayudándole y se está mojando, mejor es cerrarle aquí la troca y le digo para no, para, para compa, está lloviendo feo compa hoy traemos la perrona, esta es la que va a traer el compa Z ya la troquita negra ya la vamos a la vamos a descansar porque no le caben muchas basuras o este va a ser el nuevo equipo del compa Z ahí está la trailer y esta va a ser el nuevo equipo del compa Z la vamos a mandar a hacer una hermedila esta de diésel gasta mucho menos hace mucho menos gasto que la otra chiquita de gasolina que traía el compa Z, la Dakota esa la voy a parquear ahí donde tengo lugar y la voy a dejar para mi hijo para que mi hijo vaya a la high school que esa troquita la use ya si quiero un Mustang o algo que le echan ve duro para que lo compre porque su padre no me lo puede ayudar con esa troquita esta es la nueva trocona del equipo del compa Z esa es la que va a agarrar la H zona y yo me voy a buscar con la verde para hacer las construcciones y todo eso y luego la de Dompe, la blanca pero esta es la nueva, el mantenimiento ahí la trae el compa Z al menos 100 on entonces le estaba diciendo compa que feo está lloviendo aquí ya le estaba diciendo compa que vamos a ir a ver un jale ahorita entonces le digo al compa Z como todo el año le digo compa Z se encarga de cuidar las cuerdas le digo al compa Z ahorita vamos a llegar a estas casas no vamos a soplar rápido porque vamos a perder una hora en ir a ver ese jale le digo y vamos a recuperar esa hora soplar rápido nomas soplarla rápido le digo y ya para avanzar le digo ya vamos y vemos ese jale y ahorita le traigo ya en ese jale de una limpieza más de la marqueta que va a salir a la venta una casa ahorita me acaban de hablar el amigo vive en la costa vive allá para el lado de la playa y me dijo hey quiero que me le hagas limpieza a mi propiedad y este quizás le digo órale nomás no ya y como ya 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 veamos bien recomendado ya nomás quiere saber cuándo lo puede hacer y que les mande que les mande en total no tiene precio nomás que no quiera ver para tener una idea ahorita le grabo allá vamos este va para todas las razas que me preguntan que le echamos ahorita mira ahorita yo estoy fertilizando y se fija como están las yardas allá anda el compaseta mire como están las yardas de amarillosas verdad y así como de colchonuda la yarda es mucha agua ahorita nos está lloviendo mucho está lloviendo aquí en Oregon mucho entonces normalmente yo le echamos el triple 16 verdad esta vez le cambié de ahorita todos estos dos meses este mes voy a fertilizar todas las yardas que tengo y este es el que uso yo el 12-16-16-7-2 no sé qué onda ahí la raza que que tenga tiempo y de verdad quiera aprender tómele un screenshot a esta información y este y ahí le investiga por qué y por qué y por qué el 16% de no sé qué onda ahí este yo sé que funciona o no me no tengo que informarme de cómo es que funciona cómo es que yo sé que funciona porque yo lo uso cada año normalmente el triple 16 lo usamos pero ya lo cambié ahorita recuerda que le dije ya lo cambié porque el triple 16 funciona con el sol ahorita no tenemos sol son puros días puros días nublados entonces este es el producto que usamos ahorita nosotros para fertilizar las yardas este el 12-16-16-7-2 magnesio no sé qué que raíz cuadrada y no sé qué ondas ahí ahí el que sepa investiga ahí léale el que quiera saber más otra cosa yo en el estado de Oregon déjeme ahorita yo aquí en el estado de Oregon nomás ya nos quitamos el traje de rana porque ya paró llover yo nomás lo uso para el zacate el perráneo ryegrass el perennial ryegrass y el tall fescue es lo único que lo uso yo no aquí no tenemos bermuda no tenemos que no sé qué tantos tipos de zacate la verdad no sé aquí nosotros lo usamos en el estado de Oregon lo echamos para el perráneo ryegrass y para el tall fescue el de hoja gruesa y el de hoja delgadita es lo único que tenemos en el estado de Oregon y nos llueve mucho los climas son diferentes so investiguele si le funciona en su tipo de zacate que usted tenga en el lugar que se encuentre aquí en el estado de Oregon es lo que hacemos ahorita yo cambio de triple A16 cambio a 12 16 16 ahí miró usted y ese lo que tiene 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 para verdecer la yarda la hace ponerse verde pero no crece la mantiene bajita la hace verde y se mantiene pequeñita y otra cosa tiene un producto adentro ahí no sé cuál sería que mata toda la lama la lama verde toda esa la seca la lama verde la seca eso es lo que voy a echar ahorita a la yarda y ahorita les voy a enseñar el otro que traigo ahí ahorita les enseño permítanme y para matar la lama la lama este o la más en el en los planteros en el zacate donde quiera que haya más este me gusta este no este nomás es para jardín no es para los no es para los techos para los roof o los techos de las casas no es hay otro que se llama este sulfato de sulfato de fierro iron sulfate este es el sulfato de fierro y es el que usamos para matar la lama en el pasto o para matar la lama en los planteros pero hay otro que se llama sulfato de no me acuerdo como se llama el otro ese lo usa uno en los techos de las casas ese es otro producto pero vamos a hablar de este este también lo aplico lo aplico con la mano o con la máquina y este dice ahí que mire ahí está para que le grabe bien también también se le echa la yarda nomás que yo no se le he hecho mucho se le puede echar uno a la yarda también y jala perro mata la lama y todo jala igual jala igual pero yo normalmente me gusta más el fertilizante pero como le digo es lo mismo es lo mismo si quiere usar también para a lo mejor este si jala para todas las yardas no mire ahí tiene la información ahí si le quiere hacer un screenshot si le quiere hacer google ahí investiguele bien póngase a trabajar póngase a estudiar un poquito mire dice sources dice the liver steep greening and bigger growth que no sé que lo hace que se ponga bien un verde oscuro y que creza con ganas lo que tiene que echar es 3 libras por cada mil pies cuadrados lo puede usar el time en el late winter ahorita o en el principio del spring del verano si lo puede poner si lo puede aplicar en el zacate donde lo puede aplicar el zacate ahí está la información ahí búsquele y esto es lo que uso ahorita ahorita le grabo ahí como se ve y este parece como si fuera como sal como sal está finito y este es para nomás que eso si le recomiendo cuando lo tires te pongas una mascarilla o algo o no respire por un minuto o lo que tenga que ver porque este se mete hasta las narices del polvito so vamos a echarlo como puede ver el fertilizante se lo aplicamos al pasto y el de esa se lo aplique aquí a los planteros mire ahí toda esa lama verde se los aplique ahí mire a toda leche no crea que a todas las cuentas les echamos mire aquí se lo aplique mire no crea que a todas las cuentas les echamos nomás le echamos a las cuentas que pagan los que no pagan hay que se queden con la lama compa y este amigo este amigo es alguien especial y hay que tratarlo bien al viejo vale pues rosa vámonos que aquí espantan que vale rosa buenos días por la morren aquí ya llegamos al jale que le he dicho del clean up aquí lo vamos a grabar ya me había caminado yo aquí venimos con el compa Z para enseñarlo a estimar a ver si el compa Z ya salimos con los mismos números cada rato cuando traiga su negocio el compa Z sepa vender jales so esta compa Z piénsele para que a ver cuánto vamos a cobrar aquí le voy a enseñar al compa Z cómo se cobra para que no ande regalando el jale también la van a vender en la marqueta a podar todos estos limpiar 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 hay una raqueadita aquí están las hojas una raqueadita limpiar aquí hay que ofrecerle hasta la lavada del piso para que caiga más feria hay que ofrecerle la lavada del piso aquí vamos a rackear toda una raqueadita no hay poda Z más que aquellas hydrangeas y esta es una podada con el trimmer las black estas son de las raspberries nada más cortarlas y mira lavar el piso Z hay una feria mira una feria lavar ese piso vale le puede arrasar vamos a sacar cuenta aquí con el compas Z a ver cuánto vamos a cobrar por este calesito bueno aquí aquí paramos con el compas Z a cargar la pila estamos al menos si no de ahí mira el compas está sentando así uno de beef y van echando uno de uno de chicken de pollo vamos a cargar pila bueno vamos a cargar